Dejarme deciros una cosa, y es que se podríamos confirmar, ¿vale? En la historia del puto universo que el Bruno este, o el Anthony, o como sea que lo hayan traducido en la corrección esta Yo sé que se llama Bruno, ¿vale? Vamos a llamarlo así, directamente Parece ser que en castellano se llama... A Antinomia Yap Ok, lo que sea, este señor es un cabrón O sea, este señor es un verdadero cabrón Lo tenemos aquí paseándose por el mundo de duelos durante unos 5 días Pero desde luego, ¿cómo va a dar por culo esos 5 días? No os voy a decir que no Para empezar, tenemos una combinación muy puteante de estrategias Que viene siendo 5DS, donde no existe ningún tipo de skill de farmeo ninguna Y por si fuera foco para rematar, turbo duelos, porque sí Bueno, aparte, dos duelistas diferentes, dos mazos diferentes, dos farmeos diferentes Impresionante A ver, vamos a explicar un poco por encima el evento antes de que hablemos de las 50.000 variaciones de los que tiene Ayer salió el Meklor este, que no sé si sale por aquí, pero vamos, que sí Aquí solo te habla sobre este señor, pero vamos, es este que está aquí El Waisel este que aparece de vez en cuando Este es el que salió ayer, ¿vale? Y como salió ayer y ponía en el evento no sé qué De que hay que esperarse a que el pavo salga el 22, no sé qué Este aparece tras derrotar al Waisel 22 a partir de las 7 y tal Pues dije, bueno, pues vamos a esperarnos un poco Y ahora que ya ha salido otro más, desde luego las filtraciones apuntaban a que su mazo sería jodidísimo de farmear Y definitivamente es jodidísimo Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos duelistas diferentes, tenemos turboduelos y tenemos 5DS Va a ser muy sufrimiento, pero voy a intentar al menos que, desde luego, ya llevamos mucho tiempo Hoy, ha sido el día que más tiempo le tengo que dedicar a mirar cosas y ese tipo Y va a haber muchos mazos, ¿vale? Y como siempre que hay muchos mazos hay que... No, perdón, como siempre que aparece un duelista muy raro Mucha gente vende humo y nada, pues vamos a estar aquí para soltar lo puta mierda que son algunos mazos Y luego los correctos, claro Pero la puta mierda de los mazos, eso es lo que más jode Cuando además, otra cosa curiosa y es que, otra cosa del evento Es que el esperador Waisel y el señor este, Bruno O yo qué sé Antinomia Aparece como en random He estado preguntando en el servidor de Discord a la gente Y da la sensación de que el Waisel sí, aparece con lo típico de retar a muchos duelistas Pero da la sensación de que Bruno, llamémoslo así por básicamente conveniencia Que es como se llama en japonés Aparece por tiempo Eso es algo que es un poco raro, pero bueno Entonces, no he podido conseguir todas las repeticiones con Bruno que me gustaría Las de los Meclos sí, pero bueno Vamos un poco a ello Para empezar Antes de nada, vamos a meternos aquí en el farmeo de uno de los pavos O si lo pone directamente en los turboduelos Vamos mucho mejor Mira aquí, sí, el ponerlo de los turboduelos Esta parte es la que tenemos Vale Todos los farmeados que hagamos con este pavo van a ser de turboduelos Y van a tener todas estas skills Definitivamente lo que joden los farmeos Y lo que más cuesta de todo no son los mazos Que ahora veremos que sí, también los mazos Pero no podrían poner un mazo de farmeillo facilito No, tenemos los putos turboduelos Que hay con estas combinaciones Lo de retirar los ocho contadores Para que el rival definitivamente se quede sin cartas antes que nosotros A no ser que nosotros abusemos de esto también Haciendo que los mazos lentos les cueste un poco más farmearlo Y definitivamente lo que es la punta encima De la iceberg Que le jode un montón A la hora de farmear este pavo Es esta La de destruir una carta en el lado del campo de tu adversario Que básicamente cualquier farmeo que utilices monstruos fáciles O que directamente quiere alargar la partida Más de lo que el rival hace dos veces Esta habilidad de mierda Pues vamos a tener problemas Esto directamente elimina algunos de los mazos Ya más famosos que puede haber Mazos como Jubel y todo eso Olvidaros porque van a tirar esta habilidad a Jubel Y os vais a comer una mierda Obviamente no me vengáis con las tonterías del farmeo de las aerobrus Eso no existe tampoco Vamos a ver lo que yo he comprobado Que funciona Más o menos No sin antes mostrar los dos mazos Porque sí Como siempre tenemos que mostrar dos mazos Uno es el mazo de los Meklor este Del Meklor Que no tiene magia Es todo trampas Como no Oye ahí para terminar de joderlo Vamos a echar un vistazo Básicamente tiene eso Todos estos cartas Wysel Que son un montón de cartas Sacadas de los Taz Force Que son una pedazo de mierda Vale No os importa Todo lo que ponga Wysel Bla 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 No sirve para nada Lo que importa Vale Es el Meklor Emperador Wysel Que básicamente es un chupasincros Dice la leyenda Vale y esto lo voy a decir ahora Antes de nada De demostrar cualquier mazo Que consigues puntos extras Si les ganas con sincronía Pero el Wysel definitivamente Te va a joder eso Entonces si queréis probar Alguna estrategia Porque estáis loquísimos Adelante Podéis probarlo Puedes intentar utilizar Algún mazo de sincronía De OTK Muy bestia Pero básicamente Tenemos por ahí Este el Meklor Te va a sacar un 2500 Casi de gratis siempre Te niega magias Que esto es una parte Súper súper importante Cuando activas una magia Te la niega Entonces todos los mazos Que todos los mazos De farmio Van con magias Vamos a tener O bien que haber destruido el Wysel O bien tener cartas de reemplace Para ese momento ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Y básicamente Es un 2500 Y los demás monstruos No pueden atacar Pero eso da un poquito igual Y poco más Luego tiene Alifos Justace y demás basura Segundo La segunda cosa Que más te puede llegar A joder con el tema Bruno tiene un montón De cartas Que te joden un montón Si tiene Perdón Bruno no El Meklor El Meklor tiene un montón De cartas que te joden Si tiene a un Meklor En el campo Pero la que más jode Definitivamente Es esa La del Labyrinth of Kine Que dice que se activa Cuando tu oponente declara un ataque Lo niegas Y cambias el ataque Y la defensa del monstruo Hasta el final del turno ¿Vale? Eso Junto con el mazo de Bruno Que veremos ahora Se convierten automáticamente En todos los putos mazos Métete flechas anti-hechizo ¿Vale? Esa es la traducción Métete en todos Flechas anti-hechizo ¿Vale? Primero Y luego Segundo Vamos a echar ahora Un vistazo al mazo Al mazo de Anthony Que es como lo han llamado ¿No? El mazo de Bruno Que es un mazo de TG El mazo de TG Es una verdadera putada Os hace act El sincro con una facilidad Que no os podéis ni imaginar No es broma Y no tengáis en cuenta Las habilidades de los turboduelos Porque él siempre va a estar mucho Por encima de vosotros En contadores y demás Entonces No es que tenga nada Que joda del todo Básicamente Todas sus monstruos Están hechos para sacarte Un 3300 Que te va a partir el culo Muy fuerte Tiene la Wonder Magician Que destruye una magia o trampa Eso tenerlo también Muy en cuenta A la hora de formar los mazos Pero en realidad Lo que más toca a las pelotas Y con muchísima diferencia Es la carta esta Que te intercambia los monstruos Que no Que no sabrá Cuál es exactamente Si lo que verdaderamente jode De los parmeos Son el tema del turboduelo El otro da exactamente igual Y entonces Ahora Vamos a ir mirando Uno por uno los mazos Voy a ir diciendo Lo que confirmo En tal ¿Vale? Como siempre A mi me gusta mostrar Los mazos Que más me gustan Al principio Tenemos en estos mazos Un poco En este video Un poco de todo No os asustéis Hay mazos de caja Y hay mazos de no caja Si veis algunos mazos Que de verdad Tú dices Joder es que esto Tiene todo R Si eres De una caja Que no he comprado Bueno pues es lo que hay gente A ver Es super jodido 5 de seno y skill ¿Vale? Haceros un poco la idea Y el que más me gusta a mi Que he visto Es un mazo de farmeo De las Lunalight Vale Cuenta equivocada Este es el que tiene Las Lunalight de verdad Vale A ver Las Lunalight al principio Quizás no debería mostrarlas Porque es la que rompe Un poco Como la idea De lo que vamos a mostrar A lo largo de todo el video Pero es que este mazo Es como especial O algo así Bueno A priori Las Lunalight Podréis pensar que Tiene un poco De todos ¿No? O sea Muchos mazos Pueden venir a la cabeza Que sean mazos De farmeo De Big Bad Skiri Monster Y demás Que tenga inmune a selección Pero que luego Con los turboduelos Se te jode Y demás ¿No? Pero en el caso De las Lunalight Es algo especial ¿Vale? Y es que Bueno Como ya sabemos El mazo de la Lunalight Tiene todo La movida esta De la bailarina De la espada De la Lunaluz Que básicamente Bueno Es la habilidad esta De que todavía se puede Se citar Con el ejemplo De cartas Lo que sea Da igual No se aplica A los turboduelos Obviamente Te la puedes seleccionar Y destruir igual Básicamente lo quieres Porque es un 4000 De damajes Que tiene mucho damage Ya está Y en caso De que las cosas Salgan mal Siempre puedes recurrir A la bailarina Y además Como Bruno Porque todos los mazos Ahora de momento Que estoy mostrando Son para los dos Y además Como Bruno Utiliza monstruos Del extra deck Pues puedes usar El efecto extra De la fusión De la luna luz Y tal Para hacer todo Tu combo Y demás ¿No? Entonces ¿Qué pasa con este mazo? Bueno Pues a priori Sacar las dos de estas De mucho damage Lo más pronto que puedas Que es bastante fácil Porque tienes todas Las trampas Y demás cosas Tienes el combo De la Marta Con la Con la pájaro Esta Vale Y la sacas Y tú dirás En cuanto llegue A los diez contadores Te va a petar una Y se te va a quedar Sin chollo el mazo Bueno Quitando que este mazo Aprovecha una cosa Que Tiene todos los Los mazos así De big monsters Y tal Que además Se queden sin mazo Mucho más rápido Que el rival Porque con los turboduelos Todo se acaba Bastante rápido Porque acabas robando Tú también Y demás Quitando eso Vale Que ahora veremos Otro mazo Que se aprovecha De eso Este mazo Lo que pasa Es que Yo no sé Que demonios pasa Que cuando tienes Dos pavas de estas En vez de Retirar diez contadores Para destruir A uno de ellas Lo que hace Es simplemente Retirar contadores Y robar una carta Que es algo Que no sé muy bien Por qué lo hace Pero bueno Hay que aprovechar gente Aprovechen el bug Háganlo Directamente De hecho La repetición Lo podréis ver Bueno la repetición Es que va todo Toda hostia Por lo de las habilidades Y demás Pero sí El Lunarize Está muy bien Tiene un gran monstruo Que no van a pasar Por encima de él Es inmune en la selección Roban muy rápido De los mazos Que más rápido Se quedan sin mazo Y tienes luego El combo Completamente estándar Y normal Del vasallo Con el pasaje Los ataques suyos Y las flechas Recordemos que Todos los mazos Tienen que llevar flechas Todos Al menos Los que vais a utilizar Contra Anthony También Anthony y Meklor Sí Pero bueno Y este sirve Tanto para Tanto para El tema del Meklor Como el de Anthony También os voy a decir Que nosotros Nos hemos relajado Mucho a Yubel ¿Vale? Y que todo vaya Súper bien Y demás Ningún mazo De este vídeo Se asegura Que vaya a funcionar Bien al 100% Porque ya sabemos Cuál es la naturaleza De los putos Turbo duelos Y la destrucción De cartas Sin selección ninguna Entonces Yo todos los mazos Que estoy mostrando ahora Como puede ser Este Lunarize Pueden salir bien A veces salen bien La gran mayoría A veces salen bien ¿Vale? Siempre os quedará Darle al duelo Automático Completamente normal Pero de nuevo Estamos intentando Hacer lo que podamos Gente Hay frustración Porque fuera bromas Es jodido ¿Vale? Entonces ya supongo Que le habré dado tiempo A las dos repeticiones Que se vean Y tal Vale Vamos a mostrar Ahora lo que vamos A lo que estaba hablando ¿Vale? Cuando tienes La puta habilidad Esta De los turbo duelos De destruir una carta Muchas de las opciones Se cierran ¿No? Entonces Una de las soluciones Que se puede hacer Es una cosa Que tiene la máquina Y es que cuando ve Un bicho de ataque bajo Piensa que no es una amenaza Y cuando ve uno Que es alto Si que lo hace Y entonces Algunas veces Monstruos Que se quedan Entre medio de ese hueco Que no son 100% eso Se queda como bugueado Y no hace nada Y entonces Vamos a aprovechar eso Con dos bichos Dos mazos diferentes Que es como Uno que es la versión ideal Y otro que es como La versión un poco más barata De los que no hayan tirado Esa caja Que ya no sé Si los conocéis Pero a veces funciona Que es el mazo De las Magician Girls ¿Vale? El mazo De las Magician Girls Se aprovecha De que De eso De que Cuando el Bruno Vaya a atacar Se queda como un poco Haciendo el tonto No sabe muy bien Que hacer Y no te los ataca Directamente Entonces El combo final Es un poco complicado Porque como podréis ver Ahora veremos Que utilizamos monstruos De coste muy bajo Y siempre os podéis Improvisar cualquier otra Carta y demás El problema de este mazo ¿Vale? Es que al no tener Cartas Que Directamente Vayan a destruir Al Meklor En el caso de que Jueguemos contra el Meklor Contra Anthony No hay ningún problema O Bruno O tal Es que no sé Como llamarlo Contra ese No habrá tanto problema Con el Meklor Si Con el Meklor Si que va a haber un problema Porque como podéis ver Son todo Apples Y Lemons Utilizamos equilibrio En este caso Porque con robar un monstruo Pues la mayoría de veces Va a ser Lo que queremos Directamente ¿No? Entonces Atacamos A La Ia Se quedará como Y no atacará ¿Vale? Aparte El Meklor Solo puede atacar Él Entonces Como si un 2500 Se queda La Ia Como un poco Rarura ¿No? Y no lo hace Del todo Y con el tema Del combo final Vas campeando Vas campeando Vas campeando Con los monstruos Tienes un montón De cartas de robo Yo he metido un poco Las que Estas Pero metéis la que queráis Porque siempre pasa lo mismo Recordad gente Que los mazos de farmeo No son 100% Esa receta Que las podéis cambiar Con las cartas Que veáis Y mira que he utilizado Apple Y Lemon Y de todas formas Ahora veremos otra versión De un mazo Un poco más antiguo Que ha vuelto En forma de chapa Pero bueno Campeas Campeas Y tal Con un bicho Luego Utilizas el dinaterio Para tener combos Los dos monstruos Para el ataque unido Y tú dirás Pero leñe Si es que con eso no da O sea Solo tienes 3000 Lamages O lo que sea Es por eso Porque llevamos El 3 ataque unido No Uno de los ataques unidos ¿Vale? Lo llevas como baiteo Para negarle El efecto del Mecloth Esto es muy importante ¿Vale? O sea No os flipéis Y acabáis haciendo Todo el combo Recordad que tenéis Que tirar un ataque unido Para que lo niegue Importante ¿Vale? Y luego Una vez hecho Eso es donde empieza El verdadero combo Que coges uno De tus bichos Utilizas el llamando Al ganado Y puedes invocar Al mago de O Básicamente ¿No? Que bueno En este caso Es el mago de O Pues vale Es el mago de O Perfectamente Lo que sea Tiene un martillo En la bolsa Puede ser lo que A él le dé la gana Y ahí ya Si que tienes Los 5000 damages Para terminar De rematar el combo Repito Vosotros vais a partir De un combo Del que tienes Un puto cagarro De nivel 3 En el campo Tienes que reunir Los 10.000 De alguna forma Y una magia Te la va a negar Sé que este combo Algunos lo tendrán A lo que yo le respondo Ja 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 Y que quieres que te diga Buscaros cada uno Vuestros combos Y ya está Mirad las cartas Y ver lo que podéis hacer ¿Vale? Si la idea es campearle Luego ya a partir de ahí Podéis hacer un poco Lo que queráis Y bueno Con eso ya tienes Los 5000 Flechas anti hechizo De nuevo repito Y los 3 ataques Unidos para el baiteo Y ahora Vamos a ver Otra versión Vale Cuando le sale de los cojones Pero a veces Funcionan con el Meklor A veces funciona con el Anthony Y no puedo conseguir Todas las repeticiones Que quería Porque no sale Entonces Vamos a mirar Una versión Que hace un poco Lo mismo Que lo que acabamos de ver ¿Vale? Pero sin el tema De estas cartas ¿Vale? Que es un mazo de Claudian Que eso lo tengo En la otra cuenta del móvil Entonces bueno Voy a poneros aquí La receta Aparece Impresionante Receta of the mobile Vale Esto es lo mismo Que hemos visto antes ¿No? Es buggear un poco la IA Pero en este caso Es con pura protección El caso Lo que tú tienes que hacer Llevas el combo de Claudian Completamente en standard normal Este de Claudian Si que he podido comprobar Que funciona perfectamente Tanto con Anthony Como con el Meklor Y es el Claudian standard normal Tenéis ahí unos cuantos Claudian pues De ejemplo ¿Vale? Si que es verdad Que es mucho más interesante Meterse el de 900 Que hace que Petes un monstruo Para poder petar los Meklor Al otro tonto Y para poder petar Las cartas de De Anthony Cuando le dé por sacar Sincros locos O lo que sea Da un poquito igual La idea de este mazo También no os paséis tanto Con la habilidad de turbo duelos Porque necesitas acumular puntos Es difícil Arrastrar el duelo Tanto con este El Dalmish Angel Tenía la ventaja De que es Más rápido Y este tiene la ventaja De que es como Un poco más consistente Entre comillas ¿No? Pero hay muchas más posibilidades De que se cague Yo todavía no he comprobado Que destruya el campo Con la habilidad Todavía no parece Que lo haga Entonces si yo he visto Que no haya hecho Ningún duelo Es que no lo hace Supongámoslo directamente ¿No? Entonces Tú te metes Todos tus mazos De tus cartas De Claudian ¿Vale? Te pones el santuario Del sky Este El santuario del cielo Y el El buscador El buscador Muy importante Porque El meclor No tiene tanto problema Con eso Pero sí que Anthony O Bruno Lo que sea Busca mucho Busca mucho Entonces se va a quedar Sin mazo antes que vosotros Y tenéis que competir Con algo por el estilo Este mazo Tiene la ventaja De que tiene los castigos Del cielo Que los castigos del cielo A veces Te pueden servir Para liberarte De alguna putada Bastante gorda Entonces Eso no es que sea Algo como que necesitas Si o si Es como un añadido Que tiene el mazo Y luego pues como siempre Campeas con tus Claudian Y la idea especial De este mazo Es hacer Ra ¿No? Tienes a Ra Con los tres Claudian Que vas a amontonar O bueno Como podréis ver En la repetición Puedes hacer alguna triquinuela Con las habilidades De los turboduelos Para conseguirlo igualmente Pero sí La idea es que cuando termine El duelo Seguramente tenga Los tres bichos Si o si Y necesites acumular Mínimo Once mil puntos O así Por eso lo llevamos Con un aumento Del EP alfa Lo llevas con las tres vacas Doradas de San Antonio Nada de ser solenes Ni nada Muy lento Demasiado Demasiado Malo Y entonces Vas con esta versión Y llevas flechas Antiechizo Y llevas H Por si le da por poner Algunos de sus bichos En defensa O todos Que no sabemos Cómo funciona el lanzo Ni este Es un locuelo Entonces puede ser Que sea lo mismo H es como una forma Interesante De hacer el arco De usar el arco Ceal Y como llevas flechas Antiechizo Pues no te tienes que preocupar Por ponerte El ceal Con el H Va sobradísimo Aparte que hay muchas Más posibilidades De conseguir el OTK Así En realidad Esta carta La del H La llevas más que nada Porque es muy probable Que no llegues a los puntos Que hagan falta con Ra Para matar un monstruo En ataque Entonces por eso Te buffas con la soya De tu lobos Lo que sea Y no sería raro Que pusiera algún bicho Con cero de defensa En el campo En caso de Anthony ¿Vale? El Meclor no Meclor todos tiene Pero Entonces Esa es la idea ¿Vale? Y esto lo he estado probando No da malos resultados Pero como siempre Hay posibilidad de que se brique Porque necesitas Una combinación de cartas Específica Pero bueno Como habréis podido ver En la repetición No os da del todo mal Se puede retrasar Hasta cierto punto Y tampoco es que te vayan A hacer OTK No es como el Yugi Super poderosísimo De los OTK Que había hace un montón de tiempo O sea Con este mazo de Claudian Si que tienes tiempo Para buscar tu combo Más o menos En caso de que no te salga Y luego Vamos a mostrar Un último mazo Que este no funciona Con Lo pongo como añadido Pero este no funciona Contra el El Anthony Ya lo he probado Pero funciona Contra el Meklor Es barato Es muy rápido Y si le da pereza A la gente Lo pueden hacer Que es un típico De mazo De Reddice Farm Y tal Y este funciona Por una sencilla razón Y es porque ¿Quién lo tenía? Ya no me acuerdo Ah vale Ahora sé por qué no lo tengo Porque en esta cuenta No lo tengo Bueno Os pongo la receta por aquí Da igual Es otro mazo Es otro mazo un poco lo mismo Este Tiene la diferencia De los otros De tres mazos Que acabamos de ver En que se queda Sin mazo Tan 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 Rápido Que ya os digo una cosa Si definitivamente Te vas a comer La habilidad De los diez contadores Y si definitivamente Uno de tus Reddice Slash Va a palmarla No voy a decir que no Pero te quedas Sin mazo Tan increíblemente rápido Mejor les a los A los Neclor Tan rápido Este recuerdo Que es solo para Meclor Este no es Contra Anthony Mejor les a los Meclor Tan rápido Que al rival No le va a dar tiempo A utilizar todos sus contadores Y en caso de que les dé tiempo Sigues teniendo Los 4800 De los Reddice Normales y corrientes ¿Vale? Siempre con que tengas Un Slash por ahí Para que El Meclor No aparezca Es suficiente ¿Vale? Y con eso Pues ya le vas campeando Le vas campeando Le vas campeando Y en el turno final El combo normal De toda la vida Así ya lo hemos visto Un millón de veces Juegas con ventaja Porque tienes Entre la Reddice Fusion Entre la trampa Que puede resucitar monstruos Y luego la magia Para robar dos cartas Entre la La carta Del Insight Que no me acuerdo Como se llamaba La Reddice Insight Te quedas sin mazo Súper rápido Puedes acabar el farm En el turno 10 Perfectamente Y si os has gastado Los dinerillos En la carta de Reddice Pues está muy bien Ya está Ya las habéis gastado Los dinerillos Han sido gastados Pues es lo que hay Y no mucho más Funciona bien Contra Anthony No lo he conseguido Básicamente Te saca la cel synchro Y te revienta Entonces es lo que hay Y no mucho más Vaya mierda De evento de Romeo Fíjate que ya habían parado Con los bichos de Romeo Siempre te ponían Algo gracioso Por ahí De fondo En plan O te echamos Un modo de juego especial O lo que sea Pero Lo de los turboduelos Para el farmeo Es que es un puto coñaz Os lo digo completamente Un puto coñaz Pero las cosas Que estáis La un puto coñaz Ya está Es lo que verdaderamente Jode los duelos Macho Y los farmeos Es que es impresionante Y encima el evento Solo va a estar para 5 días Y nos soltan estos cabrones Que son super difíciles De farmear Y esperan que en 5 días Les saquemos de todo Pues hombre Es que está jodido Tío Pero bueno No pasa nada Entre vosotros y yo Que si le dais autoduelo Que tampoco pasa nada Yo creo que se puede hacer Perfectamente Pero bueno Siempre es lo que hay De los farmeos Los links a los decks Están en la descripción Aprovechar rápido Que caducan En 2 o 3 días Y luego decís Es que el mazo no va Claro que no va Si es que lleva ahí 3 meses el link Entonces no mucho más Buena suerte con estos señores Diviértase mucho Con las motos Viendo como se petan Sus estrategias Yo personalmente He visto otras variaciones Por ahí Vale Por ejemplo Os estaré mostrando ahora Un mazo Que va con la carta esta Del cazador de vampiros Os dejo ahí la receta Que parece que funciona Pero va con tickets SR De ranked Y ninguna de mis cuentas Las he conseguido Y nadie las tiene En general Pero bueno No probéis jubel Porque yo digo Que no funciona Directamente Y hay por ahí Un blue eye far Que es carísimo Y nos ahorraron la píldora Yo digo que tampoco funciona Y no mucho más Ale Espero que os haya ayudado El vídeo Y ya no se persio Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!